Música Música Recuerda que esto va a girar para acá Música 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 Bueno amigas que esta pasando saluditos a todos bienvenidos a este nuevo video para el canal Oye yo soy fanboycon y este es mi canal Así que muchísimas gracias a todos por el apoyo Oye ya somos Ciento bueno más de Ciento treinta suscriptores Muchísimas gracias a todos por el apoyo Yo sé que te estarás preguntando Oye Marcano que es lo que tienes puesto Que se ve en la madre Oye mi camisa de Mi panatomi de 787 Tactical Mira esto En la madre Oye y es lo que voy a estar usando por el día de hoy Muchísimas gracias a Tommy A mi panatomi del podcast 787 Oye lo voy a estar dejando en la descripción el podcast Oye contenido 100% hecho de un talento Aquí de mi país de Puerto Rico Talento latino Hispano hablante Apóyelo Oye porque gracias a Personas como él Es que nosotros Vamos a hacer que la comunidad hispano hablante Dentro de la comunidad De las competencias de alma Y en general Crezca Así que Muchísimas gracias a él Y gracias a la Almería del Este En Humacao Oye patrocinadores De esta página De mi carrera como atleta Oye yo soy competidor De la división Carry Optics Al igual que la Academia de Tiro Oye Tremendo Instructores Que tiene la Academia de Tiro Oye yo soy parte De ese equipo Al igual que ellos Se encargan de mis entrenamientos Así que Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Y el día de hoy ¿Qué es lo que les traigo mi gente? Bueno pues Les traigo contenido de calidad Como siempre Calidad Bueno mi gente Entonces pues Este video Porque esto va a ser Algo especial Porque no solamente Les voy a estar trayendo No 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 Un video Negativo Dos videos Se va a dividir en dos videos Porque vamos a estar haciendo Una video reacción En RL De USPSA Y estuve con Oye con los mejores Con el team de la Almería del Este Con mi pana Gringo Eloy Las bestias del tiro práctico Estuvimos participando En un evento Que me fue súper bien Tercer lugar En la división Carryoptic Cuarto lugar En el overall Oye súper agradecido Al igual que Vamos a estar haciendo Un segundo video Que se va a estar subiendo El día después Que va a ser un review Este producto Que me enviaron Estuve compitiendo Con un Red Dot Nuevo Que está aquí Así que oye Voy a estar Haciendo un video Completo Hablando un poquito Acerca de mi experiencia Con ese Red Dot Y nada Mi gente Vamos a empezar Este video Porque oye Es que esto va a estar En la madre Bueno mi gente Entonces pues aquí Vamos a comenzar Con este videito Vamos a comenzar Con uno de mis videos Esta fue una de las mejores Canchas que yo hice De hecho Esta cancha Yo la gané En la escuadra Y en la categoría Esta cancha Es la cancha Número 5 Que hubo en ese evento Una cancha Súper divertida Vamos a ver el video Y después de ver el video Entonces vamos a estar Reaccionando A que detalle Fue lo que yo hice En esta cancha Y que cositas También puedo mejorar Y darle observaciones Así que vamos allá Uy la cadencia Enfrento dos tarjetas Que están al lateral Ahí el camarógrafo Pan Uy Diablo A mi me encantó Escuchar las voces De los muchachos De mi escuadra Y del team De la armería Como estaba Uy Porque fue como que Oh espérate Lo hice bien Carajo O sea Cuando yo escuché Que estaban animando Yo dije Ah pues está bien Lo hice bien Lo hice bien Ok Vamos a estar viendo Las tomas de la GoPro Porque me encantaría Bueno Me encantaría Que ustedes vieran Dos o tres detallitos Uno de los primeros detalles Que quiero que sepan Es que a mi me encantan Las canchas como esta Canchas donde Yo tengo Literalmente Múltiples tarjetas Los metales Son poquitos Pero son metales Que si tu no le das Te puede perjudicar bastante Me encanta Crear estrategias Ya que En esta cancha Es de mis favoritas Tengo explosividad Porque tengo que correr Y llegar a una área Tengo que enfrentar Varias tarjetas A la vez Transicional a otro lado Entonces voy Para la parte de atrás Y tengo Tengo tres tarjetas Aquí Entonces tengo que Una vez comienzo A girar Porque ya estoy llegando Miro a donde Me quiero enfrentar Que en este caso Yo quise empezar Con la tarjeta Que me quedaba Más al fondo ¿Por qué? Porque entonces La que me queda Más a mi lado izquierdo Esa la dejé Para lo último Para comenzar a disparar En retroceso Y poder acercarme A las otras tarjetas Que están En la parte Del lado derecho Una vez yo enfrento Tengo dos tarjetas Ahí Las tengo que dar En movimiento Pero no me puedo mover Muy agresivo ¿Por qué? Porque si me paso No le voy a dar A la tarjeta Que queda más adentro Enfrento Trabajo Un reload En movimiento ¿Por qué? Porque quiero asegurar No quedarme sin munición Ya que en esta cancha Eran 26 tiros Así que El reload La mejor manera Era gestionarlo En esta área Para entonces La parte del frente Poder enfrentarla De lo más bien Con un solo magazine Una vez enfrento Comienzo Con esa tarjeta Que tengo visible Y de ahí Transiciono A mi lado derecho La misma estrategia Que en el otro lado Lo que hice Fue que comencé Con la tarjeta Que tengo más Al fondo ¿Por qué? Porque comienzo Con esa tarjeta Y una vez Me voy a enfrentar A la última Que me queda De lado Puedo darle En retroceso Y poder aprovechando Esa distancia A llegar a mi próximo A mi próximo sector Que queda A mi mano izquierda Una vez llego ahí Hago una transición Agresiva Enfrento tarjeta Metal ¡Uah! Y esa última tarjeta Me encantó Porque La Yo cuando vi Esa cancha Yo dije Esta es la estrategia Y se la comenté A mis compañeros Me dijeron Que era verdad Hablé con varios Hablé con Eloy Con Gringo Me dijeron Perfecto Esa misma estrategia Voy a hacer Y yo dije Ok Y esta es la que Vamos a verla otra vez Para que entonces La vean Sin muchas interrupciones Pero Esta Esta fue de mis Canchas favoritas Porque Literalmente Todo Todo lo que Yo trabajé La estrategia Todo fue perfecto Incluso Bob Weiser De la Academia de Tiro Cuando la vio Me dijo Perfecta la estrategia Eso mismo yo hice Y yo ¡Wah! Durísimo Miren Vamos a la parte de atrás Boom boom Pam 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 Movemos Frentamos esas dos tarjetas De ahí Rilo en movimiento Uno Dos Y hablo Atrás Lateral Uno Dos Boom Pam Es que Es que Es que es tan brutal Entrenar Meter manos Y poder llegar Al evento Y dar Una ejecución Tan buena ¿Por qué? Porque Mis compañeros Todos Entrenamos bastante Para llegar A la competencia Con el nivel Con el nivel Más brutal Posible Y llegar Ahí Y hacerlo Bien Eso es Salvaje Entonces vamos a ver Otra cancha Que hice Que está súper interesante Que fue la segunda cancha Que más me gustó Y la segunda Mejor que hice De todo el evento Así que se la puede estar enseñando Entonces esta cancha Está bien interesante Porque esta cancha Era lo mismo Una cancha grande Muchas tarjetas Muchas transiciones Mucha explosividad Yo soy un tirador Que yo soy bien explosivo Y mis referentes Dentro del deporte Son Max Michel JJ Reacasa Gente bien explosiva Muchos pasitos Mucha estrategia En el movimiento Y obviamente Entreno Mucho drive fire Para seguir mejorando Mi precisión Entonces Esta cancha Es perfecta Para mí Esta es de las canchas Que en verdad Una vez me tocan Yo digo Esta es mi cancha Carajo Esta es la que le voy a dar Pan Transición Es que es tan rico Disparar Vamos hacia adelante Dos tarjetas A los laterales Relo en movimiento La resbaladita La resbaladita Clásico Esta cancha Es bellísima Me encanta esta cancha Porque es una cancha grande Mucha estrategia De verdad que Vamos a verla ahora Más con calmita Pero realmente esta cancha Es brutal ¿Por qué? Porque En esta cancha Uno de los detalles Es Lo mismo Gestionarse una muy buena estrategia Dentro de la cancha Entonces Una vez enfrento Hago Unos pasitos Hacia el lado Para quedar perfecto En esas dos tarjetas Las tarjetas En el medio Como pueden ver Tiene una monja Tiene una tarjeta blanca No se le puede dar ahí Es una penalidad Y créame Que afecta bastante Enfrento El movimiento lateral Rápido Una vez salgo Comienzo a ver Mis próximas dos tarjetas Tengo dos tarjetas Pero visible Tengo una en el fondo Enfrento Aquí pude haber trabajado Mi reload ¿Por qué no lo hice? Porque preferí Aprovechar esa explosividad Y llegar y enfrentar Las dos tarjetas Que tengo de lado En el fondo Y después En esa transición Más corta Poder hacer el reload Ahí Enfrento Una vez las veo Relo en movimiento Ahí ¿Qué pasó? Quise pisar la orilla De la madera Y se me resbaló el pie Tengo que practicar eso Una vez se resbala Meto el pie adentro Vuelvo y enfrento Aquí cometí un detalle Un error Que lo vi No me di cuenta Cuando lo hice Cuando me resbalo Como que me desconcentro un poco Y se me olvida Hacer el famoso vasito de JJ ¿Qué es? Si yo no estoy En una buena postura Doy un paso lateral Aunque me salga del cuadro Y salgo agresivo Hacia el otro lado No lo hice Y eso es un detalle Bien importante Salgo hacia el lado Siempre Si usted es derecho Y usted le toca Enfrentar tarjetas Que están escondidas Para literalmente El lado derecho Que en este caso Era este lado Que está aquí Que se los voy a presentar ahora Si usted es derecho Y usted le toca Disparar tarjetas De esta forma Es mucho más incómodo Para usted El peso La forma en que acomoda El arma Es complicado Disparar de esa forma Pero Si usted es derecho Y te toca disparar Así es mucho más cómodo Y lo mismo Para los zurdos El zurdo se le hace más cómodo Disparar del lado Que a los derechos Se le hace muy incómodo Y estos son detalles Pero como quieras En los eventos Te va a tocar Disparar en posiciones incómodas Es bien importante Practicarlo Practicar la postura El como tú Distribuye ese peso Entonces vamos a estar viendo Esta cancha Pero con la GoPro Que ahí ustedes van a ver Más detalles Acerca de la estrategia Que se implementó En esta cancha Entonces en esta cancha Como ven Tengo una tarjeta Que está en el fondo Y tengo las otras tarjetas Que están al lado ¿Por qué yo decido Comenzar en el lado derecho? Pues porque En el lado derecho Yo podía Enfrentar esa tarjeta Salir de ella Y después poder transicionar A mis otras dos tarjetas Y seguirlo por ahí Si hubiera comenzado En el lado izquierdo Hubiera tenido Que literalmente Llegar Hasta O sea Disparar Y de una vez Disparo ese sector Que puedo ver Las dos tarjetas Más la tarjeta del fondo Que lo vamos a ver ahora Lo enfrento Y una vez Termino Puedo seguir hacia adelante Pero si hubiera hecho al revés Hubiera tenido que llegar A esta esquina Disparar esas dos tarjetas Que están dentro De la ventana Primero Y después Tener que moverme otra vez Al lado derecho Para dispararle esa del fondo Para de ahí Entonces Realmente No estoy aprovechando mi tiempo Y lo importante De las competencias Es aprovechar el tiempo Así que vamos a estar viendo Comenzamos Tarjeta del fondo Transición Y una vez Termino Salgo agresivo Hacia el lado Y aquí está la clave Esto es lo que les estaba hablando Una vez yo paso esa madera Ya mi pistola está preapuntando Enfrento esas tarjetas Pero tengo visible También la del fondo No tuve que entrar Tanto A esa área Porque ya Literalmente Asomadito Ya puedo ver Todas las tarjetas Las enfrento Y entonces salgo Hacia la derecha Salgo Y tengo Una vez la tengo visible La tarjeta de la esquina La enfrento Enfrento la otra Y trabajo el rilo En movimiento Lo trabajo en esta área ¿Por qué? Porque si no trabajo el rilo Me voy a quedar sin bala Y es un problema Aprovechar el tiempo muerto Para hacer la recarga Hago la recarga Me resbalo ¿Qué ocasionó Ese Uff De Resbalarme? Que quise enfrentar Muy rápido La segunda tarjeta Y cuando la enfrenté Estaba en una posición Tan incómoda Que di Un delta Y un charly No pude dar los tiros En el centro Como quiera Rápido recupere Y aproveche Y transicione rápido Hacia mi lado derecho Quedo en una mejor postura Enfrento las dos tarjetas Y termino esa cancha De forma perfecta Entonces vamos a verla Nuevamente Entonces Estos son los detalles Mi gente Que usted ve Cuando usted se graba Usted puede ver La estrategia Una vez salgo Ya yo estoy pre apuntando Y estoy mirando Mis próximas dos tarjetas Una vez ya yo estoy Saliendo de esa área Las enfrento Salgo Explosivo Lo mismo Llego otra vez Una vez paso la madera Ya yo estoy haciendo Contacto visual Con mi próximo objetivo Enfrento Salgo hacia adelante Enfrento tarjeta Cuando la veo Trabajo de reload Llego ahí Cometo el error Lo resuelvo Enfrento Me muevo lateral Enfrento otra vez Y termino Con esos dos rafagazos Es que yo amo Este deporte Este deporte Me encanta Y algo que me he dado cuenta Es que el estar haciendo Videoreacciones Me ha ayudado A ver otros competidores Que tienen mucho más habilidad Que yo Ver las estrategias Que ellos implementan Y una vez yo llego A las canchas Puedo ver literalmente O sea Puedo ver tantas opciones Dentro de la cancha Tantos likehacks Que puedo hacer Dentro de las canchas Gracias a este canal De YouTube Y a las videoreacciones Entonces vamos a ver Tres canchas Cancha de Tommy Cancha de Lloyd Cancha de Gringo Las vamos a estar viendo Ahora y haciendo Una videoreacción De estas canchas Y entonces mi gente Pues aquí tengo La cancha de mi pana Tommy Oye Esta cancha A Tommy Le quedó brutal Comete detalles Pero lo resuelve rápido Enfrenta Realmente Él lo hizo muy bien A pesar de que llevaba Un tiempo inactivo Estaba entrenando Y yo lo estoy animando Así que Tommy Ponte a entrenar Tommy Que yo sé que tú vas a partir Así que vamos a estar viendo Esta cancha Stand by Tommy enfrenta Miren la seguridad Con la que él le mete Son metales Uy El verdadero Rapagazo Ta 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 Esa parte Lo hizo perfecto Metal Metal Wow Acaban de ver El flow Brutal Que tiene Tommy Para sacar la bala De la recámara Ustedes acaban Espérate 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 Miren esto Miren esto Miren este flow Termina Ay Con el de Hida Pablo Ok Ok Hay que analizar Esta cancha Hay que analizar Esta cancha Ok Esta cancha Tenía Tres metales Y tenía un swinger Que es una tarjeta Que se menea Él enfrenta Los metales Super bien No falla Ni un tiro Él remata Ese swinger Que lo vamos a estar viendo ahora Da un paso lateral Para quedar en una mejor posición Para entonces enfrentar Las tarjetas que tiene Dentro de esa ventana Uno Dos Tres Da dos tiros Da uno para asegurar Y entonces comienza El movimiento lateral Una vez llega Lo mismo Tommy en esto Lo hace muy bien Porque tiene mucho más experiencia Dentro de las canchas Que yo Enfrenta Ahí Una vez Da Y falla ese metal Tiene un pequeño trigger freeze Pero miren esto Él tiene un trigger freeze Pero como quiera Una vez Él recupera Miren Como él elimina Ese sector Es que le quedó En la madre O sea Cuando yo vi Él Tinta Y se mueve No Eso le quedó demasiado Y una vez termina eso Miren como remata Tarjeta Cadencia muy buena Llega a la posición Emprenda metales Nice Un detalle Que tal vez Yo hubiera trabajado Lo siguiente Cuando él termina De enfrentar aquí Rompe su grip ¿Qué ocurre? Que ya él Lo que se tiene que mover Es un poco Para llegar a las otras canchas ¿Y qué ocurre? Que una vez rompe el grip Él tiene que volver A hacer su grip aquí Porque ya ustedes vieron Dio dos pasos Y llegó Entonces Un detalle Que yo le exhorto Es que cuando ustedes Vayan a competir Y si ustedes tienen que hacer Una transición Y la transición No es tan lejos No rompa su grip Mantenga su grip Entonces Enfrenta Uno Dos Pam, 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 pam No Es que Mucho flow Mucho flow Mucho flow Tommy lo hizo brutal Tommy lo hizo brutal Así que vamos a ver A Gringo Que Gringo le metió En la madre Un detalle Que yo quiero aclarar Con Gringo Es que Gringo Tiene una habilidad O sea Es que él tiene Una habilidad increíble Y él Está tirando en open Con un staccato Y como quiera Le está metiendo Bien sólido Entonces Él hizo la misma estrategia Que hice yo En esta cancha Esta fue una de las canchas Que más brutal le quedó Va en retroceso Una vez Llega Lo mismo Llegó Enfrenta Va al lateral Esta estrategia De él Me encantó Yo No es que rompí Mi grip Pero si yo tiendo A que cuando me tengo Que mover rápido No pierdo el contacto Completo Pero abro un poco Las manos Manteniendo el contacto Porque me siento Más cómodo Corriendo así Él mantiene el grip Y le quedó brutal Ese movimiento O sea Una vez Él enfrentó Miren eso Una vez Él enfrenta Mantiene ese grip Y mantiene la pistola Arriba Que es algo Que los pros Hacen mucho Yo lo estoy entrenando Para poderlo trabajar Una vez llega El verdadero Rafa Llegó Y una vez llegó O sea La corrida Brutal Enfrentó Dio Tres tiros Este es el único detalle Comienza a hacer Su reload Aquí Yo en lo personal Entiendo que era mejor Estrategia hacerlo De atrás Aunque él Aprovecha la explosividad Que tiene Para llegar allá Pero que ocurre Que una vez va a hacer El reload En movimiento lateral Tiene problemas Con ese reload Y eso le perjudica Son riesgos Que uno se toma Estrategias Que uno hace Que uno puede Intentar que las Trabaje bien Pero él Enfrentó Demasiado brutal Una vez hace Su reload Tarjeta Metal Metal Nice Es que le quedó Muy bonita Esta cancha Que les puedo decir Trabajó cosas Diferentes Pero realmente Es brutal El nivel Que él tiene Es brutal Así que vamos a estar Viendo la cancha De Ay La cancha del hoy Vamos a estar viendo La cancha del hoy Entonces Vamos a estar haciendo Una video reacción De la cancha De clasificatoria De el hoy El hoy Perdón Mala mía Cometí Muchos errores Con tus grabaciones Porque Como tú ibas Después de mí Pues lamentablemente Pues me desorientaba Y cuando venía a ver Pues ibas tú Y no te grababa Las canchas completas Pero esta cancha La tengo completa Y nada Vamos a estar reaccionando A ella El hoy Es un tirador Que él ya tiene Mucha experiencia Su Él tira Las canchas Y se ve Y se siente cómodo Obviamente Poco a poco Yo siempre le he dicho Que él lo puede hacer Mucho mejor Porque tiene un nivel brutal Pero vamos a estar viendo Su cancha clasificatoria Una vez Él saca Él decide Esta cancha clasificatoria Eran Seis tarjetas Había que darle Dos tiros La zona céntrica Era reducida O sea que Era muy pequeño Pero él lo hizo muy bien Comienza con la tarjeta Que está en el fondo Trabaja un reload ¿Por qué trabaja un reload? Porque él estaba compitiendo En categoría En categoría Production Y en la categoría Production Es pistolas de fábrica Y con miras de metal Y pues Una capacidad De 10 municiones Entonces Enfrenta Esa primera tarjeta Un buen trigger O sea Un control muy bueno Del gatillo El retroceso Miren el retroceso O sea Como Él Por la experiencia Miren como Él maneja Su retroceso La pistola Super flash Su técnica Muy buena Vamos a verlo Completo otra vez Desenfunda Reload Una vez sale De esa área Ya comienza A caer ese magazine Que es la técnica Correcta Trabaja ese reload Ya tiene Esa mira En esa próxima Tarjeta Enfrenta Nice O sea Muy bonita La ejecución Muy buena De él En esta cancha Bueno mi gente Y oye Eso ha sido todo Por el día de hoy Muchísimas gracias A todos Por ver este video Y ojo Hay una segunda parte Va a salir el día de mañana Así que Oye Vamos a estar haciendo El review Y las primeras impresiones De el vector optics Que voy a estar trabajando Cosita Así que mi gente Si usted Le da like Puede ser Que quizá Yo me anime Y suba el video Antes de tiempo Así que Nada Muchísimas gracias A todos Por ver este video Si te gustó Dale like Suscríbete A este canal Así que Oye Nos veremos En la próxima Con un nuevo video Con un nuevo video